Gamers, bienvenidos de nuevo al canal. Si te parece difícil Elden Ring, la dificultad de los juegos de From Software siempre es un tema candente. Recordemos que Demon's Souls nació del deseo de Miyazaki, no Hayao, de Sinoj y de Taka, de volver a los fundamentos de los videojuegos. Esos juegos de cuando yo era chico, que no tenían tantas comodidades ni explicaciones detalladas. El abuelo tenía mil años. La idea era retomar el ensayo y error, y la dificultad era parte de esa experiencia. El jugador tenía que resolver los desafíos por sí mismo. Desde el principio comenzamos a crear Demon's Souls basándonos en el concepto de volver a las bases, dijo Miyazaki en una entrevista post lanzamiento en 2009. Queríamos un juego juego, algo que fuera divertido de la manera en que los juegos solían ser, y estábamos seguros de que podíamos lograrlo. La filosofía de diseño de Miyazaki siempre está en el centro de la discusión online respecto a estos juegos. ¿Deberían tener un modo fácil o dificultades seleccionables? Con el lanzamiento del DLC de Elden Ring Shadow of the Earth Tree, volvió a ser totalmente relevante en las redes sociales y online. El director del juego y presidente del estudio respondió al respecto. Pero antes voy a dar un poco de contexto. Shadow of the Earth Tree recibió críticas impresionantes, poniéndolo por sobre el DLC de The Witcher 3, Blood and Wine, que era el que más altas calificaciones había tenido como expansión hasta la fecha. Pero a partir de su lanzamiento también hubo una respuesta fuerte de algunos jugadores quejándose de que la dificultad ya no era justa, y que era difícil por ser difícil. Antes del lanzamiento y poder poner sus garras en el juego, algunos fans habían bombardeado un review de Eurogamer, que casualmente mencionaba lo mismo, poniéndole un 3 sobre 5, pero en muchos casos terminaron resonando con ese análisis. Podemos ver en Steam que sí, muchas quejas son por el rendimiento en PC, los reviews eran mixtos también por la dificultad. Y From Software reconoció que se pasó un poco, con un update que intentó balancear la dificultad, haciendo el progreso más fluido. Aunque no necesariamente más fácil. Voy a explicar ahora las mecánicas de este DLC para aclarar, porque también muchos me han enviado mensajes diciendo que pero esto estaba, esto no estaba. Bueno, el DLC incluye bendiciones de Skadu Tree o Shadow Tree, dependiendo a quién le preguntes, se pronuncian de una manera u otra, que ayudan a mejorar tu build de personaje. Diferente al juego base que se centraba en recolectar runas, matando enemigos principalmente. Estas bendiciones brindan un boost más grande, y están desperdigadas por el mapa. O sea, el juego ya siempre te invitaba a explorar, así que es continuar con esa dinámica, pero sí o sí encontrarlas para poder derrotar a los jefes que son tremendamente difíciles, principalmente en la segunda mitad. El update hizo que el progreso usando estas bendiciones fuera más rápido al comienzo. Pero la dificultad sigue dependiendo de cómo juegues y construyas tu personaje, por supuesto. Por eso no es que sea más fácil o más difícil, siempre depende de vos. Y es esta libertad en donde creo yo que radica la maestría de Elden Ring. Podés quedarte en la zona inicial del Limgrave y levelear tu personaje, o enfrentarte a los desafíos fuertes desde el inicio, básicamente en pelotas. Y esa libertad es la clave de la experiencia. Miyazaki y la dificultad. Siempre tuvo una visión clara sobre la misma. Según él, el desafío es parte integral de la experiencia. En una entrevista reciente, post lanzamiento del DLC, dijo, pienso todas las formas en que quiero ser derrotado como jugador y como gamer. Y también pienso en la curva de dificultad y los desafíos que colocamos frente a otros jugadores. Y es algo que, como gamer, simplemente esperaba o deseaba que existiera como experiencia. Cree en generar la tensión e incertidumbre que sienten los jugadores cuando no saben lo que les espera a la vuelta de la esquina. Para él, algo crucial. Y por eso se involucra personalmente en el diseño de niveles y escenarios. Para asegurar que estos momentos no se pierdan. Antes del lanzamiento de cualquier juego, está muy involucrado. Jugándolo y dedicándole todo el tiempo posible. Pero después del lanzamiento, tiendo a no querer tocarlo. Porque sé que voy a encontrar cosas que dejé pendientes o problemas que me molestarán, admitió en una entrevista con The Guardian. El desafío de Shadow of the Airtree. Con el lanzamiento del DLC, muchos jugadores expresaron sus opiniones sobre la dificultad. Algunos diciendo que es el contenido más difícil que From Software haya producido. Miyazaki enfatizó que hacerlo más fácil rompería el propio juego. Insiste en que la dificultad es parte de lo que hace que el mismo sea satisfactorio y memorable. Cuando los jugadores son derrotados y pueden entender por qué fueron derrotados en un instante y se siente justificado, ese es el diseño de juego que estamos tratando de lograr. Pero tampoco tiene ningún problema con que los fanáticos usen guías y mods no oficiales, como el más popular que es Simbles Coop para Elden Ring, para hacer que sus juegos sean más accesibles. Sin embargo, incluso con estas ayudas, muchos en la comunidad están teniendo dificultades para superar al nuevo DLC, que Miyazaki mismo admitió. Llevó al límite de lo que creemos que puede soportar el jugador. También aclaró que no es particularmente hábil para jugar a sus propios juegos. Quiero prefasear esto diciendo que absolutamente apesto en los videojuegos. Así que mi enfoque es usar todo lo que tengo a mi disposición, toda la ayuda, cada pizca de ayuda que ofrece el juego, y también el conocimiento que tengo como el arquitecto del juego, dijo Miyazaki. Esta admisión generó discusión en la comunidad que bastante rompe con la manera verdadera de jugar los juegos. Lo cual me parece estúpido. ¿Qué te importa cómo juegan los demás? ¿Solo para sentir cierta superioridad en algo que realmente no es muy importante? Si sos de esos, escuchá lo que dice Miyazaki. Reveló que usa la invocación Mimic Tear, una herramienta que algunos consideran el modo fácil, para ayudarlo en las partes más complicadas. Destacó que la libertad y la naturaleza de mundo abierto de Elden Ring quizás redujo la barrera de entrada. Y él podría ser quien más se benefició de eso como jugador. Conclusión. Personalmente creo que la forma en la que jugás Elden Ring y la creatividad que tengas con los builds es su verdadera innovación, la libertad que permite. Haciendo que cada experiencia de jugar Elden Ring sea única. Si el diseño del juego te da herramientas como Mimic Tear, entonces usarlas debería ser considerado como una manera válida de jugar. Después de todo, el juego está diseñado para ofrecer múltiples caminos para resolver sus desafíos. Entonces, ¿qué piensan? ¿Es Elden Ring demasiado difícil o su desafío añade a su encanto? ¿Están de acuerdo con la opinión de Miyazaki sobre la dificultad? Lo importante es que se diviertan y disfruten del juego. Déjenme saber en los comentarios. No se olviden de dejar su me gusta, realmente ayuda al canal, y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más contenido de videojuegos. Sigan explorando The Lands Between.